Yo creo que todos los partidos pueden ganarse. Evidentemente que vamos a enfrentar a un grandísimo rival en su campo, pero si puedo hablar de mi experiencia personal y también de mi mentalidad frente a este tipo de partidos, yo siempre imagino poder ganarlos. Que se necesita hacer un partido muy bueno en muchas facetas del juego y en muchos aspectos del juego, sí, pero que tenemos armas para hacerlo, es posible. Gracias.